El premio Andalucía Excelente 2020 en la categoría e-learning es para Academia Prefortia. Recoge en el galardón Sara Volado Rey, presidenta, y Juan Díaz Vidal, CEO de Prefortia. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. En Academia Prefortia somos más que una empresa. Nuestros valores nos hacen diferentes. Siempre estamos en constante evolución. Teniendo como pilares la innovación y la tecnología. Prefortia. Luchamos por tus sueños. Gracias a todos por tener un problema de sonido. Recuperaremos este vídeo cuando mis compañeros del equipo técnico lo puedan hacer. Si deseáis podéis ir haciendo vuestro discurso por si solucionan el problema. Y a continuación vemos el vídeo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, felicidades por recibir este galardón. Seguro que todos lo merecéis. Y nada, pues para nosotros es un orgullo recibir este premio después de todo el esfuerzo que supone el conseguir ser un referente a nivel nacional en las oposiciones para Guardia Civil y Policía Nacional, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este proyecto comienza hace seis años. Comienza en un salón de una casa con un ordenador portátil y un sueño y una idea de conseguir pues lo que a día de hoy somos. Simplemente pues para nosotros es un orgullo el haber conseguido esto y a seguir en esta misma línea para no decaer en el empeño. Así que nada, pues felicidades a todos. Muchísimas gracias al comité organizador y esperemos que pasemos una gran velada. En Academia Prefortia somos más que una empresa. Nuestros valores nos hacen diferentes. Siempre estamos en constante evolución. Teniendo como pilares la innovación y la tecnología. Prefortia, luchamos por tus sueños.